Barranquilla, Colombia, la remera mexicana Kenia Lechuga se convirtió en triple medallista centroamericana tras colgarse la plata en la final de doble par de remos cortos. En el último día de competencias junto con su compatriota Maite Arrillaga con un tiempo de se ubicaron en el segundo puesto, abajo de las cubanas Eme Hernández y Yariúl Viscovas, y por arriba de las salvadoreñas Adriana Escobar y Jessica Hernández. Con esta presea Lechuga asuma tres medallas en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, junto a sus dos oros, uno en la prueba de Sing el Ligero y otro en doble par. En esta nota, Juegos Centroamericanos y del Caribe Kenia Lechuga tercera medalla.